... Nosotros ahora como CLECE y prestados de servicio... ...en Linares estamos llevando la limpieza hospitalaria... ...también a través de la Diputación de Jaén... ...el servicio de domicilio en la zona... ...y como ejemplo claro de que el convenio funciona... ...porque aunque se ha firmado hoy... ...ya hemos conseguido dar oportunidad a cuatro personas... ...una en contrato indefinido... ...y a tres personas en contrato eventual... ...y la idea es de entre ambas partes... ...seguir impulsando este convenio... ...hacerle un seguimiento con el fin de que se pueda... ...cada oportunidad laboral que desde la compañía tengamos en la zona... ...y sea viable... ...pues ofrecerse a una persona con estas dificultades de acceso al trabajo... ...que insisto, que creemos que es la mejor manera de integrar a una persona... ...darle esa independencia total por su salario y tal... ...que entre en una dinámica de trabajo... ...y hay todo el esfuerzo... ...además el convenio contempla también un esfuerzo en sensibilización... ...desde CLECE y con el ayuntamiento por colaborar en cualquier tipo de jornada... ...de temas mediáticos relacionados con sensibilizar a la gente, a la ciudadanía... ...en que podamos ayudar de alguna manera en la inclusión laboral de estos colectivos... ...que lo tienen muchas veces bastante complicado. Bien, pues yo en primer lugar agradecerle a CLECE... ...que es una gran empresa y además una empresa con una implicación social... ...que bueno, no es habitual y por ahí tienen que ir las líneas de trabajo... ...creo en la mayoría de las empresas y lo están demostrando... ...y como os decía, agradecerles que no ahora que ya está firmado el convenio... ...sino que desde hace tiempo, aproximadamente hubo un año, ¿no David? ...que ya estamos de una forma informal colaborando con ellos... ...y nos están facilitando el que muchas de las personas... ...en el caso del Centro de la Mujer, que es el que yo dirijo... ...y desde el área de Igualdad, de la Concejalía de Igualdad... ...nos están facilitando y permitiendo que muchas mujeres usuarias de nuestro centro... ...después de pasar por todo un proceso de orientación... ...y todo un proceso de un itinerario de orientación laboral personalizado... ...poder disponer de este recurso o facilitarles, como ellos bien han dicho... ...que tengan cierta prioridad a la hora de ser contratadas... ...bien, como en este caso que ha sido fantástico, ¿no? ...un contrato indefinido, ojalá podamos tener la oportunidad de que sean muchos más... ...pero si no, pues sustituciones, etcétera. Está ya funcionando, como decía, ya hay una colaboración muy estrecha y muy interesante... ...y aunque no hay un compromiso, entre comillas, en el sentido de que no por simplemente... ...el hecho de que nosotros deberíamos a una persona, la empresa tiene que contratarla... ...pero sí es cierto que es una opción que está ahí abierta... ...y que gracias a ese compromiso que vosotros tenéis con la inclusión de aquellas personas... ...con mayor vulnerabilidad. Nosotros sí sabemos que podemos... ...esa persona puede hacer llegar ahí un currículum previo. Esa persona ha llevado todo un seguimiento que se hace también posteriormente... ...a cuando ya se hace el contrato, porque nos interesa que a ambas partes... ...pues que realmente hay una integración de esa persona a todos los niveles... ...y en definitiva está resultando una vía de escape y estoy segura de que lo va a resultar mucho más... ...para muchas personas, especialmente mujeres, que su problema fundamental... ...aparte de los otros muchos que hayan podido tener, por ejemplo, como en el caso de violencia... ...es el tener algún recurso económico para poder afrontar esa situación. Y afortunadamente, gracias a vuestra colaboración, es un poco más fácil... ...dentro de lo complejo el que estas mujeres puedan salir de esa situación. Así que muchas gracias y espero que tengáis muchísimas ofertas, que crezcáis mucho... ...porque eso será bueno para nosotras. Efectivamente, celebramos de alguna manera lo que con estas firmas... ...lo que se hace es normalizar o regular esa colaboración que ya se viene produciendo... ...y como ya decía Carmen, la relación, la estrecha relación que existe con el área de la mujer... ...en este caso, y por una implicación y sensibilidad social, que es lo que... ...los principios que mueven a esta empresa, prestadora de servicios sociales y sanitarios... ...que es fundamentalmente, en lo que las ramas o las áreas en las que trabajan... ...y que de alguna manera pues tienen en cuenta pues esas personas que... ...para su inclusión como plantilla, esas personas que tienen una especial dificultad... ...como que ya se ha dicho, para acceder a un puesto de trabajo. En el mundo actual y con la situación que hay, esto es genérico, ¿no? ...un problema genérico, pero sí es cierto que hay determinadas personas que... ...que tienen una situación aún, o situaciones muy deplorables en el sentido de... ...de la exclusión y que facilita pues ese camino o esa colaboración desde el área... ...técnica, fundamentalmente, que es de donde se facilita esta información y se materializa... ...que ya de hecho ha venido ocurriendo y hay ejemplos concretos de la inclusión... ...en la empresa de este tipo de personas, ¿no? Así es que muchas gracias por lo hecho, por lo que se está haciendo... ...y lo que sin duda se seguirá haciendo a CLECI. Le damos esas gracias por, ya digo, esa sensibilidad especial a la hora de incluir personas... ...que tienen especial dificultad. Gracias por ver el video.